lo que para el resto podría significar solo una opción dentro de las posibilidades de ingreso a un aeropuerto. Para la economía de Galápagos, la alternativa de que ahora los turistas puedan presentar su carnet de vacunación para entrar a las islas. Es una gran noticia. Por ejemplo, el principal mercado de Estados Unidos, y considerando que la población de Estados Unidos se encuentra prácticamente vacunada, para ello se convierte en un beneficio y una alternativa positiva el viajar a Galápagos, también considerando de que ellos tienen vuelos casi directos a Galápagos solamente con una parada en Quito-Vayaquil, lo que implica para el turismo menos paradas, menos riesgo de contagio. Galápagos que recibió en el dos mil diecinueve veinticinco turistas por mes y que luego de la pandemia no ha logrado alcanzar ni el treinta por ciento de esos ingresos. Hasta ahora se ha sostenido con la llegada de turistas nacionales. Es es una dinámica que puede cambiar en cualquier momento. Entonces las expectativas están siempre desde que ya hemos pedido que se haya un proceso de reactivación, las expectativas han estado ahí que lo que más puedan regresar los turistas y y ojalá se dé así. La llegada de visitantes ha ido subiendo lentamente, en febrero recibieron cuatro mil novecientos turistas, en mayo seis mil seiscientos, en abril seis mil setecientos, y esperan que las visitas aumenten en junio. Son altas debido al índice de bloqueos o reservas que se ha mantenido, y aún más con la reactivación lenta que se sostiene especialmente en hoteles y cruceros navegables. De los treinta y cinco mil habitantes de Galápagos, veintiún mil doscientos catorce ya han sido vacunados con la primera dosis, y once mil cuatrocientos veintiséis con las dos dosis. Pero pese a esta realidad, que la vacunación masiva no sea en todo el país, a ellos les afecta. Que dependemos de lo que pase en Quito o Guayaquil porque los vuelos vienen hacia esas ciudades y de ahí se ven a Galápagos. Y mientras los turistas ya vacunados se enteren de la novedad, en Galápagos dicen que se siguen preparando. Dayana Monroy, veinticuatro horas.